Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, conquistadores del mundo. Mi nombre es Hermes. En este tercer capítulo de la conquista de Nueva España, bueno, prácticamente la independencia de Nueva España. Y, ¿por qué no? Queremos ser México, ese gran país que es México. Queremos independizarnos, queremos crear nuestra propia historia. No hacerle caso a los libros de historia, como decían que parte de Nueva España lo perdió Estados Unidos. Pero no, no, no. Queremos hacer nuestra propia historia. Queremos independizarnos directamente de España. Obviamente, para podernos independizar debemos de ser autosuficientes, tener mucho dinero, tener aliados poderosos. En este caso, podemos ver nuestra madre, España, cómo se está haciendo más grande en Europa. Francia sería muy buena aliada para poder que nos dé nuestra independencia. Pero, pues, al parecer no tenemos la opción todavía, el deseo de libertad. Tiene que ser mayor de 50%. Eso sería cuando ya seamos más poderosos. Entonces, como lo habíamos hecho en el capítulo anterior, directamente aquí en Iximichet, pues, teníamos unos rebeldes. Y, pues, nos hicimos de estas dos ciudades que eran parte de una tribu. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es terminar la colonia de este lado. Pues, para podernos expandir de este lado, ¿sí? Acaparar estos dos lugares. Y, pues, evitar que Nueva Granada los tome, ¿no? Y así poder tener una frontera más grande. Hasta aquí vamos a llegar. Según el mapa. Hasta aquí podemos llegar. Entonces, prácticamente este es nuestro territorio. Sí, es la mayor parte de México y parte de Centroamérica. Lo que es Guatemala, Belice, Honduras. Entonces, esa es nuestra parte. Tenemos, pues, buenos soldados. Nos han servido muy bien. Vamos a hacer centros. Es muy importante tener centros para poder tener mayores ingresos. Ya la colonia va muy bien. En esta ocasión podemos ver cómo van. Ya van para los 800 colonos. Tenemos el concilio de Trento. El Papa nos ha invitado a participar en el concilio de Trento. Para debatir las reformas necesarias para remendar la corrupción y otras malas de la iglesia. El consejo debatirá lo que se define como energía protestante. Y lo que define como enseñanzas de la iglesia de las áreas de la escritura y la tradición. El pecado original, justificación por la fe. Bueno, entonces estamos viendo aquí que, pues, prácticamente estamos viendo que los protestantes están ganando terreno. Así es. Parte de Dinamarca y Suecia ya son protestantes. Ya son protestantes, ni se diga Inglaterra. Y parte de Blandemburgo y Suiza. Pues la mayoría es católico. Aquí están los ortodoxos y los sunís. Entonces, por el momento, sí, vamos a apoyar a los católicos. No me conviene ser protestante. Ya lo había intentado siendo colonia. Y, pues, no me conviene ya que surgen revueltas. En esta ocasión, pues, con los católicos mismos. Entonces, no me conviene tener una revuelta católica siendo protestante y tener que volver otra vez a tener esas ciudades con esa misma religión. Ok. Política de reclutamiento extraordinario. Estamos en guerra y nuestras reservas de efectivos se agotan poco a poco. Y vamos a tener más. Vamos a tener más soldadesca. Esto nos va a ayudar para cuando tengamos la independencia. Muy bien. Ya vamos a terminar los colonos. Estamos a una velocidad muy rápida. Pues, es lo único que podemos hacer en este momento. Expandirnos. No podemos tener guerras más que con los colonos. En puestos sobre las especias. Ok. O sea, ya no tenemos guerra más que podría ser con estos. Que son, pues, es una tribu muy salvaje. Bueno, ni tan salvaje, ¿verdad? Porque, pues, podemos con ellos. Ok. Muy bien. Seguimos con la guerra. Va ganando Portugal. Así es. Ah, ok. Y entonces, estamos viendo. Bueno, no excelente. Estamos viendo que Portugal se está haciendo de parte de Marruecos. Se separó sus. Y, pues, España. Ahí va España. Se está metiendo por Argelia y por Marruecos. España se comió a Borgoña. También. Gran Bretaña todavía no se forma. Veamos cómo va. Río de la Plata, Castellana. Ahí va. Brasil va muy, muy... Como que va muy lenta. Va muy lento. Debería de tener más Brasil. Tener toda esta área. A diferencia de España. Porque, pues, prácticamente Portugal siempre va a hacer esto. Va a tener este camino. Y Perú. Perú va muy bien. Nueva Granada. Que podría convertirse en Colombia. Si se independiza, se convertiría en Colombia. Nueva Granada. Tiene la opción de convertirse también en Venezuela. La Española. La Española tiene la opción de hacer o Haití o Cuba. Y mientras nosotros, pues, estamos esperando a terminar San Luis Potosí. Muy bien. Ya se terminó San Luis Potosí. Ya es parte de nosotros. Nos están pidiendo un préstamo. Vamos a prorrogarlo un poquito. Y vamos a hacernos el centro de San Luis Potosí. Muy bien. Peten ya es nuestro. Belice es nuestro también. Ya tenemos seis mensuales. Vamos a desarrollar un poquito nuestras ciudades. El desarrollo es muy, muy importante. Ya que nos van a dar mayores ingresos. Muy bien. Hasta ahí. No me quiero... No quiero perder tanto poder administrativo. Vamos a ver cuánto aumentamos. Seis cincuenta y ocho. Seis cuarenta y seis. Bueno, bajamos. Seis cincuenta. Bueno, pues es... Es algo. Vamos a esta parte. Para poder tener a Uluas. Enviamos a nuestro colonos. Se va a tardar setenta días. Reputación mejorada. Excelente. Muy bien. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros tenemos el mantenimiento bajo. Normalmente... Pues es para... Para poder... Pues recuperar la soldadesca o recuperar el dinero. Pero si no lo aumentamos y llegamos a invadir un lugar. Nuestras tropas pueden hacerse menos. Compra de tierra. Sí, vamos a comprar la tierra. No importa. No queremos rebelión. Como les decía, vamos a Uluas. Y nos vamos a deshacer de los indígenas. Para que no nos quiten este pedazo de tierra. Ok. Tenemos una abundante cosecha. Con una ganancia de setenta y dos. Que nos viene muy bien. Uluas ya no tiene... Indígenas. Pero tenemos... Una guerra por acá. Ok. Tenemos una guerra por acá. Sí, vamos directamente. Vamos a apoyar a nuestros... A nuestros hermanos. Ok. Elecciones. Quiero un burócrata para que me pueda dar... Mucha administración. Mucha administración. Ya tenemos un nuevo virrey. Francisco de Pado. Ok. 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 Oh, mira. Así que... El hijo del virrey está en camino de corrupción y soborno. Ok. Tenemos dos opciones que nos pueden perjudicar. Retirarse la vida pública. Retirarse la vida pública. Bueno. Cinco de tradición republicana. No quiero perder nada. Ahí va nuestro... Nuestro ejército. Súper ejército. Y está ganando... Y está ganando... Esta parte. Siempre es muy importante apoyar a nuestros vecinos porque ellos nos pueden ayudar también. Ok. Anexión. Ya ven que se anexó a Nueva Granada. Regresamos. Regresamos a nuestro... A nuestra colonia. Esperemos que con esto Nueva Granada nos pueda ayudar en un futuro. Estamos viendo que en Uluas hay crecimiento de 16 por año. Obviamente España tiene mayor crecimiento con nosotros. Por eso puede tener mayor expansión que nosotros. Guerra de Campesinado con los otomanos. Eso no nos importa mucho. Y regresamos una vez más acá. Muy bien. Excelente. Y vamos a bajar... Vamos a bajar nuestra... Nuestro mantenimiento. Otra vez para poder ganar... Ganar dinero. También nuestro mantenimiento podemos perderlo si tenemos más del límite. Entonces en este momento tenemos más del límite. Vamos a desactivar las fortalezas que son... Estas tres fortalezas. No tiene caso. Para ahorrarnos dinero. Vamos a poner a nuestro líder. Virrey. Tenemos una nueva tecnología. Muy bien. Excelente. Entonces podemos invertir en una tecnología militar. Y tenemos nuevas unidades. Eso es bueno. Eso es bueno. Cañón de asedio. Aquí sale el precio. De hecho cada unidad vale 9 de oro, 22 de oro y 27. Las unidades las podemos tener aquí. En la interfaz de producción. Los infanterías. Bueno. Podrán ver que podemos hacer un deployment. En cualquier parte de esta ciudad. Entonces si en algún momento dado nos están invadiendo de este lado. Pues empezamos a seleccionar cada una de ellas de este lado. En este caso podemos poner edificios. Y que podríamos hacer. Vamos a poner un mercado. Para poder aumentar nuestra producción. Poco a poco vamos a ir aumentando y poner estos edificios. Para poder mejorar nuestros ingresos. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Tenemos consejeros. Sí, vamos a mejorar esto. Reputación. Estos son los modificadores. La próxima elección es el 23 de enero de 1595. Vamos a convertir una. Vamos a convertir estas. Y tenemos un deseo de reforma. O sea que se quieren cambiar de religión. Eso ya sería después. Las reformas. Las treguas. Decisiones importantes. Y vamos a hacer la contrarreforma de una vez. Así podemos hacer más. Muy bien, muy bien. Tenemos. Podemos enviar a misioneros. Si enviamos misioneros. Pues obviamente. Existen también riesgos de rebeldía. En este caso. Vamos a aumentar. La autonomía. Para evitar rebeldes. En esta parte. Muy bien. Excelente. Vamos muy bien. España se ha unido a la liga del catolicismo. Eso quiere decir que. Que estamos aquí. Y la liga del protestante. Va un poquito. Vanando los protestantes. Esto se va a poner bueno. Vamos a hacer una comedia del arte. Sí. Vamos a hacer una comedia del arte. Que nos dé más prestigio. Y pues vemos que España no nos está ayudando a expandirnos. Se está dedicando más a expandirse por Florida. Que ya es una nueva colonia. Es una nueva colonia. Podemos ver aquí. Que ellos tienen 65. Al año. Y el crecimiento pues es mucho mayor que el de nosotros. Ok. Tenemos marineros curtidos. Todavía no terminamos de hacer nuestro primer mercado. Bueno. Uno de nuestros mercados. Así que. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Para tener más los edificios. Ok. Tenemos un 5% de ganancias sobre los impuestos navales. Muy bien. Tenemos otra decisión nacional. Bueno. Tenemos muchas decisiones. Todas referente a. A la ley católica. Y pues nos dan. Fuerza de misioneros. Fuerza de misioneros. Tolerancia de ejes. Fuerza de misionero. Y fuerza de misionero. Muy bien. Eso quiere decir que. Cuando queramos nosotros invadir. Y cambiar la religión. Pues va a ser más fácil. Y más rápido. Antes podía hacerla una. Una sola vez. Y ahora. Puedo hacerlo de 3 en 3. Ok. ¿Cómo van los colonos? En Uluas. Van muy bien. Nuestra opción también es. Colonizar. El norte. De hecho aquí hay. Convertir Belice. Al catolicismo. Sí. Para que nos puedan dar. Fuerza de misionero. Esta misión. Ya la vamos a completar. Prácticamente. Llevamos a 30%. Entonces. Nos van a dar esa. Esa fuerza de misionero. Estamos aprovechando. Pues esos potencializadores. Y pues bueno. No. 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 No hay mucho. No hay mucho por. Por hacer. La conversión. Conseguida. Muy bien. Y pues vamos a terminar con los misioneros. Para que nuestra colonia sea completamente católica. Insatisfacción entre los comerciales. Esto siempre lo vamos a ver. Y reducir la inversión del comercio. No. Deshacerse de los. Sí. Vamos a ver. Guerra del campesinado. Al parecer. Pues España tiene. Miren. Aquí está. Belice ya. Conversión. Concenida. Conversión. Bueno. Pues al parecer. Guerra del campesinado. En España. Eso va muy bien. Y pues. Seguimos. En esta parte. Ya una vez. Terminando los colonos. Nuestra siguiente parte sería. Irnos acá. Quiero. Quiero juntar estos. Para poder tener al menos estos. Estos terrenos. Y. Pues así. Ser más. Más grande. O sea. Se vería. Un poco raro. De hecho. Nuestra zona colonial. La podemos ver en esta parte. Entonces. Nos vendría de perlas. Porque pues prácticamente. Son parte de nuestra. De nuestra zona. Y. Bueno. Ya tiene. Ya tiene. Nuevo emperador. Sigue siendo. Austria. Que nos viene valiendo a nosotros. Porque no. No somos parte de eso. Entonces. Esto es nuestro territorio. Prácticamente. Prácticamente. Colonial México. Tiene que ser nuestro territorio. O más. Pero para empezar. Ese tiene que ser nuestro territorio. Y bueno. Ya con esto. Terminamos. Este. Videocapítulo. Hicimos. Unas cuantas conversiones religiosas. Y. Pues. Esperemos hacer el próximo capítulo más. Les recuerdo. Que. Está la caja de comentarios. Para cualquier sugerencia. Si quieren otro video. Videoprograma. De otra. De otra. Ciudad colonial. Lo podemos hacer también. Esto es para ustedes. Entonces. Invitan a sus amigos. Que también les gusta este juego. Si lo quieren comprar. Lo pueden comprar en Steam. Yo tengo todas las expansiones. Van a disfrutar al 100% de este juego. Y. Pues. Nos vemos en el siguiente video capítulo. En. Esto. Que es. Transformemos México. De Europa. Universalis. 4. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.